O no sé, ese es el problema, si la razón es sufrir, o te verás en una guerra, y cuando despierte de la muerte, a él verás aquí sonreír. Y maldiciendo a un comienzo, morí, ay, si todos fueron sueños, y eso es lo que me desconcierto, haciéndome preferir, llevar todos mis males, y por eso, por eso me acuerdo, ser o no ser, es la razón de sufrir, o terminar en una guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!